El baile del vampiro, que lindo que bailan los chicos, el baile del vampiro, con Leila, con Gastón, con Matías, con las diosas de Leandro Cruz, de Pancho Adorno, y de Pancho Adorno, ay mi amor, a ver los chicos, ay que pasó mi amor, pasó, me enloquecido, me enloquecido.